Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos al canal, escucha que te diga, hoy os traigo un vídeo algo distinto. Bueno, pues la verdad de que fui el primer sorprendido porque participé en un sorteo que hacía Manuela, de un té con Manuela, necesito mi niña, de ultra congelado, dona, dona. Entonces, bueno, pues, digo, pues mira, como ella habla también, tengo las gafas totalmente empañadas, eh, esperarse un segundo. Esto no se debe hacer, limpiar con la camiseta, pero bueno, que esto, que, que nada, que hice ese sorteo y dije, pues mira, pues voy a participar y, oye, que gané, que gané, gané como Nismati, porque mi niña, eh, yo en YouTube normalmente utilizo, pues, mi cuenta de Nismati, que soy yo, y esta cuenta de que escucha que te diga, se abrió, eh, para, para subir vídeos y demás. Entonces, pues yo en el móvil, pues, me sale Nismati, entonces, pues, como Nismati, pues le contesté y mira cuál fue mi sorpresa, que, que gané. Y aquí te la, os traigo, ay, esperad, se ve, se ve, nena, eh, el este que me ha traído, dona, dona. Voy a abrirlo. Pesa, pesa, eh. Porque es una sorpresa, porque en verdad, ni Manuela, sabía lo que iba a mandar, porque dijéramos de que, que este sorteo, iba a ser dona a dona, la empresa, la que, o sea, iba a mandar las cosas. Y de hecho, pues, se puso en contacto conmigo, y, y la verdad que es súper agradable, oye, es decir, lástima que aquí a Huerva no, 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 no lleguen los productos, porque la verdad es que las chicas que cogieron el teléfono, súper agradable y súper bien. Bueno, pues, hay latitas. ¿Esto qué es? Arroz a la zaragozana. Mirad, aquí viene una foto. De lo que viene siendo, con todas las explicaciones, arroz, ala, zamorana, zamorana, para dos o tres raciones, llena. Esto para un desavío, que estoy mirando, a ver si va la, la, la cantidad que traen. Ya necesito gafas de, de, de cerca. No viene. Pero que es un botecito grande, eh. Es grande. Mira cómo lo hace con mi cara. Con mi cabeza. Un bote grandecito. Bueno, pues, esto me ha venido... Otra. Serían dos. Ajá. Y aquí, y aquí me aparece... Paella mixta. También. También para dos o tres raciones. En veinte minutos, listo. Fácil de preparar. Mirad, la fotografía dijéramos de lo que es. Principio. Pintamos bien, pintamos bien. Mire, otra lata. De fideuá. Hago lo mismo, la fotito. Son botes grandes, eh. Son botes grandes. Y después, a ver qué más cositas. Mermelada extra de pimiento 100% natural. Esto, 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 esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, aquí, almendor. Qué buena pinta. Y después ya, por último, pues me viene una latita más pequeña, más pequeña, de carrillera de cerdo al tinto, al vino tinto. Bueno, pues, estas son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las cositas de que donadona, aquí hay una, un arco. Será. Y me viene esto, no sé qué significa. Yo tomo que se le habrá caído a la lata de mermelada, me supongo, no tengo ni idea. Bueno, pues, esto es lo que me ha venido en el, en el sorteo que, que gané, como enigmatic, en un, en un, en, de donadona, que hizo un té con Manuela. La verdad que, mira, son cosas que yo no, no había probado nunca. Y como sabéis, pues, ahora en el mito, me viene muy bien este tipo de, 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 de lata en conserva, que ya, cuando la pruebe, Me llaman al este, ya os contaré. Bueno, pues nada, esperarse un segundito. Ya estoy aquí, mi suegra, que viene a ver a José. Que nada, lo he dicho, que es un vídeo así, en cortito, y, y nada, que muchas gracias Manuela, y bueno, a donadona también, que ya os comentaré, en productos terminados, cuando lo, lo coméis os digáis, ¿eh, da?, pues esto me les da la pena, pues esto está muy rico, pues esto no sé qué, pues esto está pañado una comida, en fin, en principio, pinta muy bien, pinta muy, 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 muy bien. Que lo he dicho, que nada, que dejo, que me he llamado a la puerta. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Adiós.